hola amigos bienvenidos a vamos a cocinar el día de hoy estaré cocinando esta deliciosa receta de fajitas de camarón es una receta muy práctica muy fácil y con pocos ingredientes y además es una receta saludable espero que les guste y quédense aquí conmigo vamos a ver la preparación para esta receta estaré usando una libra de camarones y ya están completamente limpios también voy a utilizar este sazonador que hasta ahorita me ha encantado y tiene solamente limón sal cúrcuma y pimienta y ahora sólo les doy un pequeño masaje con mis manos bien limpias agrego una cucharada de aceite de aguacate a este sartén que ya está caliente agrego la mitad de una cebolla pequeña cortada en rebanadas voy a estar agregando también un chile pimiento morrón verde y uno rojo usaré dos ajos para agregarlos aquí al sartén y también uso esta maquinita que es como un exprimidor de ajos que no sé cómo se llama pero me gusta mucho usarlo porque es muy práctica y para sazonar estos vegetales estaré usando pimienta sal orégano y un poco de tomillo y todo esto es al gusto y mezclo todo para que se integren todos los ingredientes y voy a dejar cocinando estos vegetales como por unos 7 minutos solamente los quiero suaves no muy cocinados y ahí estaré agregando los camarones ahora sí agrego los camarones y voy a dejar cocinando por 5 minutos más o hasta que los camarones se pongan de un color rosita ahora sí ya están listos y miren qué bonito se ve qué bonito color tomaron los camarones y los vegetales y los puedes servir con lo que tú quieras con una porción de arroz o ya sea pasta con una ensalada los puedes servir encima de unas tostadas también como tengo aquí pero yo me los estaré comiendo en dos tacos con tortillas de maíz gracias por quedarse hasta el final de este vídeo espero les haya gustado esta receta y yo espero verlos para la próxima bye bye Gracias por ver el video